Vive la vida, que nada te detenga, vive la vida. El mundo se encuentra peleando una dura guerra contra el coronavirus. Y cada batalla ganada merece ser celebrada con entusiasmo. Muchos pacientes de coronavirus en Turquía festejaron el momento de la alta hospitalaria bailando música local junto con los médicos y enfermeras. Las imágenes muestran a un hombre de 37 años realizando un baile de pingüinos cuando estaba por abandonar el hospital. En Massachusetts, Jenny, de 103 años, venció al virus y lo celebró con su bebida favorita, una cerveza bien fría. Es que la vida es muy corta para prohibirnos algunos gustos. Un profe de Zumba, recuperado del coronavirus, decidió dar clases al aire libre a otros sobrevivientes del COVID-19 en un parque de Nueva York, convencido de que el ejercicio es un gran aliado para la recuperación. En Paraguay, las altas médicas también se celebran a lo grande. Te mostramos algunos recuperados del mes de septiembre en nuestro país. Esta pequeña de dos años es toda una campeona. Tras 15 días de tratamiento, cuatro de ellos internada, recibió el alta médica y seguirá jugando y alegrando a su familia en su hogar. Con globo y peluche en mano, siguió enamorando a todo el plantel de salud. Esta familia ganó la batalla del COVID-19. Mamá, papá e hija superaron cuadros delicados de la enfermedad. Las dos mujeres retornaron a su casa un día antes que el papá. Don José, de 69 años, abandonó la sala de cuidados intensivos en Ciudad del Este después de 11 días internados. Él presentaba patologías de base como hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tras el alta, los familiares lo acompañaron con carteles y globos. Otra victoria se dio en el norte del país y fue en el Centro de Salud de Belén, en Concepción. Los funcionarios, familiares y el paciente festejaron la victoria ante el coronavirus con globos verdes y un cartel, vencí, vencí al COVID. Ellas son las heroínas de un hogar de adultos mayores ubicado en Lambaré. Ña Elisa, Ña Blasi y Ña Tere vencieron al COVID en su aislamiento y sin requerir internación. Recibieron su alta médica en medio de este emotivo festejo. Y la emoción de este paciente de 79 años traspasa las pantallas. Estuvo ocho días internado en unidad de terapia intensiva en un hospital de encarnación. Y gracias a su favorable evolución, pasa a Sala Común, donde continuará con su recuperación. Estamos en tiempos donde la esperanza es lo último que se pierde. Y cada muestra de amor vale el doble.